Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo y temas de Black Clover Mobile y bienvenidos en este caso al tirar o no del banner de Noelle Ya sabéis que llevamos dando por culo con Noelle, llevamos dando por culo con este banner muchísimo tiempo con que la Season 2 es de los banners más importantes del juego pero no contábamos con una cosa, y no contábamos con el rusheo de Global y es que al final pues está siendo bastante más agresivo de lo que esperábamos hay gente que puede estar de acuerdo con esto, hay gente que puede no estar de acuerdo, evidentemente a mí, yo lo he dicho ya en alguna que otra ocasión, me parece que sí que van un poquito rápido pero sí que es cierto que cuanto antes se acabe el rusheo mejor porque al mismo tiempo pues ya estaremos lo que vendría a ser al nivel de JP Evidentemente pues va a ser duro, os lo digo desde ya, va a ser un poco inaguantable estos primeros meses del juego pero bueno, eventualmente el juego pues llegará a un ritmo de contenido estándar y podremos disfrutarlo muchísimo mejor Sin embargo, pues como os mencionaba, no contábamos con que acabase llegando Julius y esto cambia muchísimo las cosas, ¿no? Porque la Season 2 traía tres personajes que no son tan interesantes nada más por el hecho de que únicamente Noel está dentro del banner sin embargo, los otros dos personajes que estaban dentro del banner pues no son tan relevantes siendo estos dos personajes Charmy y Ghost Hasta hace relativamente poco también podíamos pensar que en lugar de Charmy iba a aparecer, voy a quitar ya lo del mantenimiento, ¿vale? Porque luego lo pongo otra vez, porque me hace gracia pero luego, luego, lo pongo luego, ¿vale? Hasta hace poco también podíamos pensar que en lugar de Charmy iba a venir Juno pero en cualquier caso los dos son, bueno, irrelevantes sobre todo Juno, porque Juno es un poco XD Charmy te puede venir muy bien, según qué situaciones sobre todo si no tienes a la Healer SR te puede venir excepcionalmente bien pero es que la Healer SR te hace el apaño de sobra y yo sé que hay gente aún sin Charmy y que es bastante frustrante porque nos podréis estar pasando la Stage 15 seguramente de farmeo automático y eso es duro porque, bueno, es de las cosas más importantes que hay que hacer pero soy partidario de que Charmy SR os va a acabar saliendo eventualmente cuando tiréis a Julius, cuando tiréis precisamente en este banner buscando a lo mejor a la Charmy nueva estoy prácticamente seguro de que os va a salir la Charmy SR con lo cual, tirar buscando por un personaje que tiene un sustituto SR que hace perfectamente su función porque esta Charmy al final lo que es utilidad sí, la puedes llevar a PvP también, que no está mal pero, no sé, creo que hay opciones mejores la verdad, yo personalmente por Charmy no tiraría y lo digo porque sé que hay mucha gente que está pendiente de tirar por Charmy en lugar de por Noel e insisto, yo personalmente no lo haría porque con la SR vais más que de sobra y para PvP, un healer como Mimosa a mí por lo menos me parece más interesante por otro lado, estaría Gauche que es un personaje interesante a nivel de support, a mí me parece chulo según tengo entendido la gente no lo valora especialmente bien pero a mí me mola sobre todo por el Intense Sunlight es un buffo bastante chulo y bastante interesante que solo tiene este personaje pero al mismo tiempo, pues parece ser que no es la gran cosa en cualquier caso no deja de ser un supporter interesante pero es que ya tenemos por ahí tanto a William como a la propia Sally que le han salido algunas personas que puede ser evidentemente no tan fuerte como este pero bueno, William le pega mil patadas y es que William es el mejor support del juego actualmente con lo cual, pues ya os digo es difícil, es difícil plantearse tirar un banner en el que el único personaje interesante es Noel y ya estaría porque sí, Noel es un personaje muy importante pero no olvidemos que tenemos la llave y la llave cambia muchísimo las cosas al tener la llave disponible estamos hablando de que podemos conseguir a Noel de forma totalmente gratuita entonces, para qué gastarnos yo qué sé con suerte con muchísima suerte medio pity si insisto con muchísima suerte para qué gastarnos medio pity en un personaje que vamos a poder conseguir de forma totalmente gratuita en cuestión de 2-3 días o algo por el estilo con lo cual de nuevo yo incito a la gente y aviso de que se lo piense muy pero que muy bien y ya no es solo el hecho de que Noel sea el único personaje interesante es que ya no hablando únicamente de personajes las tres cartas que están dentro del banner Featured como la carta de Ghost como la carta de Charmy y como la carta de Noel ni siquiera son muy buenas la verdad estamos hablando de que la de la de Ghost era Dot Immunity que honestamente no sé no me parece espectacularmente fuerte para quien no sepa lo que es Dot Immunity no vas a recibir daño en el tiempo te dice que al principio de cada wave tiene de un 20 a un 40% de probabilidades de darte Dot Immunity durante dos turnos a ver para ciertas cosas te podría venir bien de hecho por ejemplo por poner un ejemplo vaya para el golem que se acaba de ir el evento pues podría venir bien esta carta pero ya estaría aparte de eso dice que si no funciona te daría Poison Immunity que de momento no hay ningún personaje en el juego que funcione con Poison Immunity para justificar el uso de esta carta y está Nozzle pero Nozzle no cuenta porque Nozzle es una mierda así que tened en cuenta esto vaya la carta de Charmy lo que hace es tener un 10 a un 25% de reducir el daño recibido si tu vida es de un 90 o superior o sea que esto también me parece malísimo o sea un 90 superior es que esto te funciona solo en el primer turno entonces me parece bastante mala la carta evidentemente como siempre para el propio personaje suele ser siempre lo mejor pero ya os digo es mala la carta es mala y finalmente la de Noelle pues no aporta todo lo que debería aportar porque básicamente está entre comillas reforzando un poquito la pasiva y es que lo que hace es que cuando eres atacada tienes un 20 o un 35% de posibilidad de meterte una barrera equivalente al daño recibido entonces ya os digo no son cartas buenas estamos hablando de que estás tirando un banner con el único objetivo de sacarte a Noelle porque es el único personaje interesante del banner cuando te pueden salir otros 5 feature que son bastante mediocres entonces ya os digo yo que me lo pensaría muy bien yo no sé que haré yo es que cada vez es que yo me convenzo mucho de que el banner es una mierda porque objetivamente el banner es una mierda Noelle es muy importante pero es que el banner es una mierda si no estuviese Julius a la vuelta de la esquina os diría bueno pues puedes tirar y sacarte unos cuantos dupes de Noelle con suerte pero es que el banner es muy malo entonces mis recomendaciones teniendo en cuenta que existe la llave lo suyo sería sacar a Noelle con la llave y centrarse en el bueno del Julio ¿vale? el bueno de Julián porque al final es el personaje más importante que vamos a recibir en los próximos meses con lo cual guardaos las ansias hay mucha gente que me ha dicho tengo más de 24.000 gemas que 24.000 gemas es el pity tengo más de 24.000 gemas ¿me renta tirarle algo lo sobrante a Noelle? bueno ahí ya la decisión es vuestra al final a mí también me mola el hecho de que pues son personajes exclusivos son personajes seasonals que tardarán bastante en volver y por supuesto pues me gustaría tener a Charmy y a Gauche no sé si los usaría pero me gustaría tenerlos por supuesto pero al mismo tiempo es un mal gasto hay que reconocer lo que es un mal gasto quizá tirarle más a Julius y tener más opciones de sacarle más dupes a él que sería más con más posibilidades que tirar aquí a Noelle intentando sacar dupes de Noelle cuando lo más probable es que no te salga bueno digamos que es complicado así que nada esa es mi recomendación gente respecto al tirar o no son sé que es duro decirle que no a un seasonal y sé que es duro decirle que no a un seasonal con un personaje tan bueno como Noelle pero al mismo tiempo insisto en que los demás no son tan determinantes sobre todo Charmy tiene un sustituto SR totalmente perfecto ya os digo yo por ejemplo tengo aquí a Charmy también es que aquí no la tengo bien buildeada por ejemplo tengo a esta Charmy aquí al 100 y sin estar bien buildeada pues ya os digo yo que mi otra Charmy la Charmy SR en la global me cura más así que sin ningún drama y evidentemente Noelle es un personajazo pero Ghost pues ya os digo que no lo he usado ni una sola vez podría haberlo utilizado sí podría haberlo utilizado pero es que no es excepcionalmente bueno este personaje así que dicho esto espero que haya solventado las dudas de la mayoría de vosotros y de vosotras mi recomendación es que no tiréis a este banner teniendo en cuenta que Julius está a la vuelta de la esquina así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Chlor Mobile y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!